El ECO de Tandil Estamos en estas entrevistas del ECO de Tandil. Ahora vamos a hablar con Manuel Alonso. ¿Cómo andas? Gracias por venir. ¿Qué tal, José? Gracias a vos. Bueno, siempre digo lo mismo. Presentación como personal. Charlábamos fuera de cámara. Que, bueno, vos sos ingeniero de sistema, recibido de la UNICEN, ¿no? Así es. ¿Por qué ingeniero de sistema? ¿Qué era lo que te apasionaba cuando eras chico? ¿O no? ¿Dijiste esto? ¿Este es mi camino? No, siempre me gustaron las computadoras, las matemáticas. Tuve la suerte de tener en mi casa una computadora a temprana edad. Claro. Tuve la posibilidad de ir a una escuela donde había, digo, educación en informática. Tuve la posibilidad de tener cerca de mi casa, en mi barrio, un centro de formación profesional. En aquellos años que un centro de formación profesional ya enseñara informática era una novedad, si se quiere. Yo, un adolescente muy inquieto, empecé a estudiar en ese centro de formación. Y después también tuve la oportunidad, el privilegio de venirme a Tandil a estudiar una carrera universitaria. Y bueno, ahí consolide, si se quiere, mis estudios. ¿Y después te insertaste fácil en empresas o cómo fue eso? Sí, sí, me inserté bastante fácil. Trabajé en varias empresas de Tandil, en Tandil. Y sí, en ese sentido todo bien. Y después, bueno, la piedad te lleva al lado de la representación justamente de los trabajadores informáticos. Exactamente. Sí, siempre también tuve curiosidad y vocación, si se quiere, por las cuestiones sociales, lo colectivo, si se quiere. Y siempre fui muy activo en ese sentido, con lo cual participé primero como estudiante en el gremio estudiantil, si se quiere, el centro de estudiantes y demás. Y después, cuando empecé a trabajar, fue de alguna manera natural que cuando se empezaron a haber algunos problemas, bueno, acudir al gremio. Al principio, en Tandil no había un gremio, con lo cual tuvimos que desarrollar una experiencia y después ingresamos a la Asociación Gremial de Computación a nivel nacional. Bueno, ahora si nos metemos de lleno como en la temática, ¿no? Cuando uno hace como un análisis de cuáles son las carreras que están más en auge o con mayor salida laboral, la economía del conocimiento y las relaciones con programación y desarrollos es una de las que está ahí en camino. Bueno, ¿qué sucede en el detrás de la escena, no? De los trabajadores que se ponen al servicio de estas empresas y que obviamente, como es algo nuevo, se configura, me imagino, nuevos escenarios para lo que es el trabajo y su relación de dependencia. Entendiendo muchas veces, ¿no? Que vos lo sabés más que yo, ¿no? Y seguramente muchos de los que nos miran también tienen un amigo o alguien. Son personas que van cambiando el trabajo constantemente, que por lo general no trabajan para Argentina, trabajan para afuera o trabajan para algunas empresas de acá, pero después en otro tiempo se van y es muy variable todas esas condiciones. No son trabajos formales como tenemos en la cabeza. Sí, en realidad, en gran medida sí lo son, digo, o pueden ser. Hay un gran sector de esta actividad, que es la actividad informática, que es un trabajo, vamos a decir, normal en relación de dependencia, con un recibo de sueldo, con antigüedad. Lo que no es normal todavía, vamos a decir, o falta, y es lo que nosotros venimos reclamando desde siempre, podemos decir, es un convenio colectivo de trabajo, que es, en definitiva, un piso más por sobre las leyes laborales, ¿no? Como tiene cualquier sector, que permite definir de alguna manera y enriquecer los pisos, no solamente salariales, sino también en términos de desarrollo profesional, de roles, categorías y de condiciones laborales para ese trabajo en la industria. Es elevar el piso de la ley de contrato de trabajo y las demás normativas y, de alguna manera, así, potenciar la industria, mejorando cómo se trabaja, cómo se maneja el tiempo, que es una cuestión muy importante hoy en día, como la cuestión del tiempo y el trabajo, el balance del tiempo de trabajo, el tiempo para los asuntos personales, familiares. Entonces, en ese sentido podría ser, y me parece que es el desafío que tenemos en nuestro país, en nuestra industria nacional informática, es poder enriquecerla y blindarla porque, si no, se desarman todos los esfuerzos que se ponen justamente a nivel país, que ponemos todos los argentinos en sostener un sistema educativo, público, gratuito, en fomentar. Hay una gran inversión en formación porque, evidentemente, como decís, hay una gran oportunidad para la Argentina en esta industria. ¿Y cuando contratan las empresas, bajo qué relación de dependencia o cómo los contratan? Cuando contratan las empresas, generalmente lo hacen en relación de dependencia, un contrato, digamos, por tiempo indeterminado, lo más común. También hay situaciones irregulares, hay empresas que, lamentablemente, ofrecen parte del salario negro, empresas que contratan vía monotributo o sistemas similares. No diría yo que es el principal problema que hay en el sector, existe, pero no es tan grave. Lo que sí contratan, fuera de convenio, digamos. La gran mayoría de los empleados de la industria informática se encuentra fuera de convenio. Y con eso, bueno, perdemos la posibilidad de tener lo que son los derechos colectivos. Los derechos colectivos son los que estipulan, por ejemplo, uno verá en otros sectores como, qué sé yo, bancarios, el Estado, metalúrgica, cualquier otra actividad, que, bueno, que tienen negociación paritaria, es decir, entre pares, representantes de los trabajadores y representantes empresarios, que permite, por ejemplo, no perder poder adquisitivo ante la inflación, lo cual hoy en día, siempre, pero hoy en particular, es un asunto muy delicado, muy importante. No tener reconocimiento de títulos, no tener reconocimiento de antigüedad, no tener bonos o motivaciones extra. Todo eso queda a la voluntad del empresario y queda, en general, sujeto a la negociación individual del trabajador. Entonces, hay una idea, perdón, termino, una idea que una cultura, si se quiere, por parte del sector empresario, en general, de que con la negociación individual alcanza o se pueden lograr mejores cosas. Lo que nosotros decimos es, digo, hay muchos compañeros y compañeras que no tienen esta posibilidad, estas capacidades para negociar su propio salario y sus condiciones, y hay otros que claramente que sí. Lo que nosotros proponemos es una negociación colectiva que eleve el piso y sobre ese piso sí se puede negociar individualmente para arriba todo lo que se quiera. Claro, pues justamente se puede lograr una cuestión de que con un mercado tan capitalista, donde hay mucha demanda no solamente de Argentina y no solamente moneda nacional, sino también moneda extranjera, que es lo que más llama, se puede lograr tratar de equiparar y cómo se haría con esos trabajadores que, por ejemplo, trabajan para afuera. ¿Cómo se podría lograr esta idea que por hoy ustedes tratan de proponer? Bueno, esta actividad, por sus características, permite fácilmente trabajar, vamos a decir, para afuera. Generalmente un trabajador opta por trabajar para afuera porque su trabajo no es lo suficientemente valorado o compensado trabajando para adentro, vamos a decir, para una empresa, una sociedad anónima, una CRL, en relación de dependencia. Generalmente eso es lo que sucede y eso no es beneficioso para el empresario local, no es beneficioso para el Estado y para el trabajador, si bien puede ser beneficioso en términos monetarios y claramente por eso lo elige y por eso asume los riesgos. Por otro lado, genera una inestabilidad en términos de, por ejemplo, seguridad social, es decir, nuestros compañeros no saben cómo se van a jubilar. Entonces, nosotros lo que buscamos, lo que proponemos y trabajamos todos los días es en consolidar una industria nacional informática, que valga la pena trabajar para Argentina, que valga la pena tener una empresa en Argentina, que valga la pena desarrollarse profesionalmente en Argentina, porque el trabajador informático busca que se le reconozca, que se le compense por su salario, hoy en día, a través del salario, porque hoy en día uno sabe lo que vale el trabajo informático, tiene mucho valor en el mundo por su escasez y por, obviamente, los procesos de digitalización que está viviendo el mundo, para resumirlo de alguna manera. Y, por otro lado, el trabajador también busca, esto es importante, busca un desafío tecnológico. Necesita hacer algo interesante, algo que me desafíe, algo que me lleve más allá y ahí está la cosa. Entonces, tenemos que generar un ecosistema en Argentina que permita trabajar en un desafío, que tenga una compensación justa y que permita, por último, la seguridad social del trabajador y su familia, que sepa que tiene suficiente descanso, que tiene una buena obra social que lo proteja, que tenga una buena jubilación y todas las cosas que queramos y podamos pensar para un trabajador o una trabajadora argentina. ¿Cómo está Tandil en la situación de los empresarios y sus trabajadores? Tandil no es la excepción al resto del país, tiene algunas características diferenciales, pero, en definitiva, es un polo que está creciendo y viene con fuerza, y eso es muy valorable, es muy destacable, hay una cultura, si se quiere, de trabajo conjunto y demás en torno a Tandil, como una épica, si se quiere, del polo informático de Tandil. Nosotros, digo, vemos que no es diferente respecto a otros polos por el motivo que señalamos siempre, y los trabajadores informáticos o organizados no estamos representados en esa mesa. Generalmente no somos convocados. En algunas instancias, como en la universidad, tal vez sí, hemos tenido algunas charlas con el municipio, distintos actores del Estado, pero el sector empresario se sigue negando a lo que es el diálogo social, el diálogo entre las partes, el diálogo entre pares. En ese sentido, es una deuda pendiente que tenemos que creemos que eso, bueno, tiene que ver con cuestiones de intereses, por supuesto, pero también tiene que ver con una cuestión cultural que hay que superar y hay que entender que en esta industria los trabajadores son el motor, digamos, son los que hacen funcionar, son el activo más importante, porque acá en esta industria no es la computadora lo que más vale no es el cable de internet ni la oficina, de hecho cada vez menos, sino que es el trabajador, es la trabajadora que pone sus conocimientos, que se forma, que se desarrolla, que elige quedarse, que elige irse, entonces hay que poner el foco ahí y hay que darle representación a esos trabajadores porque no somos ni talentos ni recursos, somos personas, tenemos sueños, tenemos ideas, tenemos proyectos, familias y por eso, bueno, hay que atenderlo, por otro lado, como dicta la ley, digamos, la representación gremial existe por ley, no es una decisión de unos u otros. Te propongo un derribando mitos, vos desde el punto de vista del sector gremialista y que puede atender o no a lo que por ahí se piensa del sector y que muchas veces por desconocimiento no se sabe. El primero es la cantidad de horas que se trabaja, sobre todo porque por ahí uno te dice, no, estuve 10 horas trabajando o trabajo poco y no hay tampoco alguna ciencia cierta de cuánto debería trabajar la persona que está empleada o sí. Mirá, en la normativa sí está delimitado cuánto se tiene que trabajar, hay una jornada laboral, una cantidad de horas semanales que tope, digamos, a partir de lo cual debería considerarse horas extras. En la práctica tenemos varios problemas, por eso yo mencionaba antes que hay una cuestión con el tiempo que hay que discutir, hay que revisar, hay que atender. Tenemos problemas de muchos compañeros que terminan con lo que es el síndrome, en inglés se conoce como burnout, estar quemado. El quemado. Tenemos, y eso sucede por las presiones de los proyectos, por los momentos, porque hay una entrega, porque se trabaja por objetivos, pero muchas veces lamentablemente se trabaja a destajo, es decir, hasta que no sale el proyecto, no se para, no se termina y eso es grave y tiene un daño en la salud mental, vamos a decir. Después, sí, se vuelve bastante común trabajar de más, lamentablemente. También hay veces que pasa, digo, se empieza a mezclar un poco el entusiasmo con un proyecto, con una idea, con un objetivo. En esta industria también se trabaja en equipo, entonces a veces, bueno, uno empuja y empuja a otro y lleva y se canaliza. Me parece que a veces también los proyectos requieren ese esfuerzo extra. Lo que es importante es que después haya una compensación por ese esfuerzo extra justa, digamos, o tiempo libre o pago de horas extras. Tenemos muchas empresas que no pagan las horas extras, no las pagan. Y empresas que están radicadas en Argentina y todo, y se animan incluso a decir públicamente que no se rigen por las leyes argentinas de horas extras, porque ellos tienen un modelo distinto. Y no es así, digo, ahí hay algo que está mal. Otro que me parece que se derribó un poco en los últimos años, pero era esto de que, bueno, los informáticos pueden estar como hacinados en un mismo lugar, 10 personas trabajando, que no habría problema. Eso un poco con la pandemia y además con esto de la globalización, de que cada uno podía trabajar en su casa, se cambió, ¿no? Un poco la idea. ¿O no? Sí, en realidad, acá con esta industria siempre hubo una cuestión de visibilidad, digo, una falta de visibilidad. No se ve la actividad informática. Cuesta explicarla, cuesta explicarle, bueno, siempre a la familia, ¿no? Qué es lo que uno hace, qué es programar, qué es desarrollar, qué es testear, diseñar, etc. Digo, también acá en Tandil se decía que había un polo, se dice, ¿no? Hay un polo informático, cuando viene gente afuera y dice, bueno, vamos al polo, ¿dónde es el polo informático? Como buscando un parque industrial o algo así, que es un modelo que puede existir y además, de hecho, acá hubo proyectos, pero en Tandil muchas de las empresas no tienen un cartel en la calle, ni mucho menos. Entonces, en torno a eso se empiezan a generar mitos e ideas, me parece. La pandemia profundizó lo que es la deslocalización del trabajo. Digo, el informático puede trabajar desde cualquier lugar. Puede trabajar desde su casa, puede ser un nómade, puede ir a la oficina. Y en gran medida, encima, lo que profundizó es que muchos compañeros, compañeras, prefieren hoy en día no ir a la oficina. O sea, se acomodaron en su casa también, con su familia, con sus cosas, y prefieren no ir a la oficina. En algún punto, bueno, eso es algo a resolver. Ahí dependerá de cada proyecto, de cada organización. Hay normativas, digamos, que rigen cómo se debería normar eso. Y una vez más, llegado el caso, tiene que estar el convenio colectivo, que la ley de teletrabajo lo establece claramente en la mayoría de su articulado. Dice que las cuestiones específicas de cada actividad se regularán vía convenio colectivo. Y bueno, una vez más, en la actividad informática no tenemos el convenio colectivo para hacer los ajustes propios de la industria. Bueno, esto capaz que es conocimiento o desconocimiento, me imagino que conocimiento. Tenemos una empresa que va a ser uno de sus lugares iconos acá en Tandil, que es Globan. Ahora, durante mucho tiempo en Tandil, propiamente de inicio, había mucho cambio de gente. Y eso se da también porque había este mito de que o se pagaba mal, o estaban todos juntos, o la industria no llegaba a captar a esa gente. ¿Qué pasa dentro de Globan que hay tanto movimiento, específicamente en Tandil? Bueno, Globan, al principio para decirlo, yo lo dije desde un principio, creo que es muy positivo, muy valorable que haya una inversión en la ciudad. Que haya una inversión de un edificio, de las características que tiene, porque justamente le da visibilidad a la industria, porque le da aporte, me parece muy bueno para Tandil y para la industria en general. Después lo que sucede en particular en Globan, en general en las empresas grandes, es que hay un deterioro de las condiciones laborales. Hay un deterioro, hay, digo, en Globan en general, hay que pagar derecho de piso, es decir, hay que entrar ganando un salario muy bajo, entre comillas, a cambio de ganar experiencia o aprender. Efectivamente se aprende, ¿no? Pero la cuestión es que no hay necesidad, claramente, ¿no? Uno ve la capitalización de mercado de una empresa como Globan, digo, no hay necesidad de pagar salarios tan bajos. Y eso, bueno, al no haber, de vuelta, un convenio colectivo, no hay un piso establecido de cuánto debe ganar un informático, ni cuál es el camino profesional para desarrollarse. Entonces, al faltar estas reglas, estos criterios, tenemos graduados de Ingeniería de Sistema, capaz que estudiaron 10 años en la universidad, que al buscar trabajo consigue un trabajo en Globan ganando un salario de 70.000 pesos o menos. Y tal vez, digo, al menos con la incertidumbre de no saber cuánto tiempo ese compañero o esa compañera va a tener que estar en ese rol, y cuál es el camino, digamos, porque tampoco existe en la industria, ¿no? Un mapa ocupacional, un trayecto del cual yo digo, bueno, si yo hago esto, puedo seguir al siguiente nivel, y si hago esto, esto y esto, puedo ir al siguiente, y si tomo este curso, y demás. Esto también desdibuja un poco el camino. Entonces, es cada empresa la que te dice, bueno, vos ya estás listo para avanzar o no, vos sos training o todavía sos junior. Eso lo define solamente la empresa. Por supuesto que, digo, la industria es muy heterogénea, incluso empresas como Globan hacia adentro son muy heterogéneas, digamos, hay de todo, no es que todos los salarios son malos o bajos, pero en general lo que sucede es esto, ¿no? Y lamentablemente para el trabajador Globan hoy es un lugar de paso, es un lugar bueno, ahí voy, gano poca plata, aprendo lo más que puedo, y en el menor tiempo posible me voy, y voy a otro lado. Y eso es un problema, de vuelta, para la empresa, para el trabajador, y si se va de Argentina también es un problema para el país. Lo último que tiene a ver con Argentina y con el país, por ahí también está el mito este de cómo se facturan dólares en la mayoría de los casos, toda esa plata tampoco está invertida. ¿Eso es así? O con ejemplos como veníamos diciendo, de Globan que pone su edificio, sí vemos que también vuelve al país, o a la ciudad, o al polo regional. Yo creo que no vuelve tanto como sería deseable, o como nuestra comunidad de alguna manera se merece, ¿no? De vuelta, esta industria existe, digo, gracias a políticas de Estado, digo, más allá de los gobiernos, políticas de Estado que fomentaron primero la educación superior, universitaria, Tandil es un ejemplo de eso, de la prosperidad a partir de la presencia de la universidad. De hecho, estos polos informáticos siempre se radican donde hay formación, donde hay educación, sobre todo superior. Y después políticas de fomento, de promoción, como la ley de software del 2004 al 2019, y después la ley de economía de conocimiento. Y una serie, digo, muchísimas iniciativas y inversiones públicas que hace el Estado para que esta industria se desarrolle. y lamentablemente muchas veces esa riqueza no queda en el país, no queda en los trabajadores. La misma Cámara Argencon, hace poco salió en la agencia Bloomberg que se estimaba más o menos 2.000 millones de dólares que se fugan de esta industria, incluso lo están reconociendo. Digo, ellos alegan que hay cuestiones con la cuestión cambiaria y demás que no les permiten ingresar el dinero. Nosotros tenemos una premisa bastante simple. Digo, estas industrias, estas empresas, los dólares que liquidan son para pagar salarios, básicamente. Entonces, lo que nosotros decimos, bueno, si queremos que queden más divisas en el país, paguemos mejores salarios. Y de esa manera el ecosistema se nutre y puede haber, bueno, puede circular, ¿no? potenciarse. Manuel, muchas gracias. Bueno, gracias a vos, José. Manuel Alonso en estas charlas del ECO de Tandil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!